Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Y esta energía es la esposa de la nación que se me cabe la vida De repente en puertas Claro que sí Un momento en que se me cabe la vida Pero antes, ¿qué es el tema? Saludos a todos Felicidades 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 ¡Gracias! 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 ¡A mi cuadro malo en la puerta! ¡Esta maldita candina! Se me heredé a la izquierda, un buen luz perdida, la que también por sus ojos, yo que perdí en la venida. Música 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 Música